La toma de Afganistán por parte de los talibanes pues le cobró, ya le está empezando a cobrar, aún no, porque dejó definitivamente a todo el mundo desamparado, pero ya le empezó a cobrar a Joe Biden factura. ¿Y por qué decimos que lo perdió todo? Porque pues si algo es importante dentro de un presidente o dentro de una campaña presidencial o un candidato es su popularidad y la popularidad de Joe Biden dentro de los demócratas pues bajó sustancialmente. La popularidad de Biden cae a su nivel más bajo tras la toma de Afganistán por parte de los talibanes. La aprobación del presidente Joe Biden bajó 7 puntos porcentuales y alcanzó su nivel más bajo días después de la caída del gobierno afgano según una encuesta de Reuters Ipsos divulgada este martes. El sondeo a nivel nacional realizado el lunes encontró que sólo 46% de los adultos estadounidenses aprueban el desempeño de Joe Biden, el nivel más bajo registrado en las encuestas semanales que comenzaron cuando la demócrata y el partido demócrata asumió el cargo en enero. También está por debajo del 53% que registró en una encuesta similar de Reuters que se realizó el viernes. Es decir, sigue bajando y sigue bajando. La popularidad de Joe Biden cayó luego de que los talibanes superaron a las fuerzas afganas y entraron en la capital Kabul poniendo fin a dos décadas de una presencia militar estadounidense. El presidente que el mes pasado elogió a las fuerzas de Afganistán por estar tan bien equipadas como cualquiera en el mundo fue peor calificado que los otros tres presidentes que lideraron la guerra más larga de los Estados Unidos. Perdió la credibilidad este señor. Ojalá eso sirva para que lo saquen muy pronto, muy pronto del poder y coloquen a un republicano que es lo que todos queremos. Claro, todos quisiéramos que se fuera Donald Trump, pero pues toca esperar a ver qué decisión toma el titán patriota. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. No olvides suscribirte y chao.